qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal de criptomilovat primero que nada quiero agradecerles por el apoyo que me están brindando a pesar de que no me encuentro subiendo vídeos constantemente ya que estoy trabajando en otros proyectos buscando las mejores herramientas para que pueda adaptarlas dentro de mi canal y a mi comunidad y para eso pues hoy vengo a traerles un airdroop que nos está regalando coinmarketcap y también recordarles que debemos primero registrarnos en vainas para todos los airdroops que nos están regalando en coinmarketcap bien eso era todo lo que tenía que agregar así que comencemos con lo que es el proyecto de polka start las características principales de polka start es la posibilidad de realizar tanto grupos de intercambio fijo como intercambio entre cadenas ya que pueden proporcionar un mayor rendimiento para transacciones más rápidas y económicas mientras se mantiene conectado a la red de ethereum y otras cadenas de bloques para poder obtener liquidez esa plataforma nos da la opción de podernos conectar a la red de vainas smart chain la de poligon y la de ethereum aquí también nos están comentando los problemas que tiene un swap al momento de realizar compra de tokens transacciones tarifas de red y nos está diciendo que polka start tiene la posibilidad o viene a crear la posibilidad de realizar tanto grupos de intercambio fijos como intercambios entre cadenas impulsados por lo que es el ecosistema de polka que pueden proporcionar un mayor rendimiento para transacciones más rápidas y más económicas mientras se mantiene conectados a la red de ethereum y otras cadenas de bloques como son bainas smart chain y poligon que son las que ahorita están aceptando para obtener lo que es la llamada liquidez este proyecto suena muy interesante a futuro así que les aconsejo ustedes revisarlo un poco más a fondo también vamos a poder hacer lo que es la parte de las pools las personas que tienen un poco de conocimiento sobre ello lo van a poder aprovechar y sacarle el máximo rendimiento así que y si no pues las personas que no entienden este tipo de temas más adelante voy a sacar un vídeo de cómo vamos a poder hacer nosotros nuestras pools a través a través de polka start ahora vamos a ir con lo del aire para ello debemos de tener una cuenta en coin market cap es muy sencillo de registrarnos vamos a darle clic acá y les va a aparecer algo que dice login o registrar una vez ustedes estén registrados con un correo y una contraseña van a tener que crear una cuenta en vainas como nosotros vamos a crear nuestra cuenta de vainas en la descripción del vídeo aparece un link con la siguiente descripción les va a aparecer este tipo de código o este código que se encuentra aquí abajo es mi código referido que es el que les digo que nos van a dar una especie de recompensas por nosotros referir o por compartir este broker vamos a colocar lo que es un correo una contraseña y vamos a darle clic donde dice crear cuenta una vez nosotros creemos nuestra cuenta nos va a aparecer de la siguiente manera esta será la interfaz que se nos va a abrir cuando nosotros nos registremos nos va a llegar un correo para que verificamos nuestra cuenta así que tenemos que abrir nuestro correo y verificamos la cuenta con el enlace que nos va a llegar entonces que nos van a pedir en coin market cap es lo que es nuestro id o id aquí vamos a darle clic donde aparece este usuario sí y vamos a darle clic donde dice panel de con panel de usuario y aquí vamos a poder ver muchas cosas que tenemos dentro de nuestro broker tanto lo que son nuestras cuentas peer-to-peer nuestra billetera de margin futuros de lo que hacemos del staking cuentas y cuentas de pool también vamos a ver lo que es nuestro id de usuario que en este caso sería este si este es el que nos van a solicitar cuando nosotros vayamos a registrarnos dentro del quiz bueno ahora ya tenemos las dos cuentas coin market cap y balance ahora vamos a rellenar lo que es el cuestionario vamos a darle clic donde dice aquí en con market cap leers y ir aquí vamos a darle clic donde dice gear start y nos van a decir que estos son los dos que se encuentran activos a en el momento y mañana sacar el de sushi swap entonces también ya tengo listo este vídeo y por el momento pues vamos a darle clic donde dice air pools ganar polka start vamos a darle clic donde dice gear start y aquí tenemos que ver cuatro lecciones esto es para que nosotros podamos entender qué es polka start y poder resolver lo que es el cuestionario dicen que quedan dos días y 22 horas para que se acabe este es lo que así que pues está súper contado bueno una vez nosotros ya tengan tengamos visualizados los vídeos para que podamos entender cómo funciona este ecosistema es muy recomendable que ustedes puedan verse este vídeo son vídeos muy cortos en youtube y hasta están traducidos en cualquier vídeo bueno una vez hagamos esto vamos a darle clic donde dice que take quiz o ir al quiz dicen que mira acá nos están diciendo que van a regalar cinco dólares de polka start bueno vamos a darle clic donde dice estar que es el quiz que vamos a nosotros empezar a llenar vamos a darle clic donde dice start vamos a darle clic donde dice no soy un robot siguiente agregamos términos y condiciones vamos a darle que sí y aquí vamos a colocar lo que es nuestro correo de coin market cap en este apartado vamos a colocar lo que es nuestro y de bayans para ello vamos a bayans copiamos este código volvemos al cuestionario lo pegamos damos clic donde dice siguiente vemos que verificamos que no haya quedado ningún espacio damos clic en siguiente entonces aquí comenzó ya cuestionario en este caso acá nos están nos están preguntando que es polka start para ello vamos a darle clic donde dice un launch protocol tú que start listo acordémonos que estas preguntas son sobre lo que yo vi de los vídeos y es mi criterio si ustedes quieren y creen que las respuestas son distintas deberían de hacerlo listo ahora en esta pregunta nos están diciendo qué tipo de recaudación de fondos es polka start entonces acordémonos que su primera oferta inicial fue de intercambio descentralizado o sea hay de o en este caso sería hay de o y así sucesivamente van a pasar por las con las otras preguntas entonces para no tener que explicarles cada una vamos a hacerlo de una manera rápida para que no sea tan tedioso el vídeo aquí sería la idea sería inicial descentralize offering aquí sería todas las anteriores aquí sería avalanche esta sería participamos hold pues listo esta sería 250 y aquí nos dicen que debemos de colocar favoritos o añadir a la lista lo que es el toque entonces vamos a darle clic acá donde dice y aquí vamos a darle clic donde dice añadir moneda buscamos la moneda en este caso sería pulse podcast arte seleccionamos la moneda tengo 9 por seleccionar listo perfecto ahora acá vamos a darle clic donde dice more editar vamos a crear una lista descripción de la lista vamos a colocarle airdrops coin market cap listo y vamos a colocar acá lo mismo airdrops coin market cap ya depende como usted lo quiera nombrar publicamos lo que es nuestra waslets y copiamos este enlace y lo pegamos aquí donde estamos llenando nuestro formulario copiamos lo pegamos y vamos acá donde dice clic en submit listo volvemos abajo damos a clic acá donde dice no soy un robot subimos el formulario y listo ya que hoy subió no es lo que es nuestro formulario con nuestras respuestas ahora esperemos a que podamos ganarnos esos tokens no siento más espero les haya gustado este video muchas gracias por su apoyo y les deseo un excelente día nos vemos en una próxima adiós pero no se les olvide por favor suscribirse activar la campanita compartir para poder yo traerle más videos como este un abrazo y éxito para todos ustedes